Y Jesús le dice, bueno, trae la moneda Bueno, aquí está George Washington, ¿no? Y desde el otro lado, el estado de Virginia, dice aquí ¿Qué tiene la moneda? Dice, aquí tiene a César Y Jesús le contesta, data al César lo que es del César Y a Dios lo que es del Dios Y entonces, ¿dónde queda mi mano derecha? Para que no sepa la mano izquierda Ese es un pretexto, un pretexto Para que la gente no sepa lo que tiene, cuánto gana y cuánto hace Es un pretexto muy barato, muy barato Porque la Biblia no dice eso Cuando dice que no sepa, está hablando de intención Está hablando de corazón, está hablando de sentimiento No está hablando de lo que nosotros estamos diciendo Entonces, muy interesante Que nosotros tenemos que entrar a la dimensión A la dimensión de la libertad de la palabra Ser fieles Fiel de corazón Porque Dios no es deudor de nadie Alguien que me explique, por favor, ¿qué es una deuda? ¿Qué es una deuda, hermano? Hermano Daniel, ¿qué es una deuda? Ajá ¿Qué es una deuda para usted? ¿Qué cosa es una deuda? Usted le puede decir a un banco Déjame ver cuánto te pago Te cae la policía, la patrulla Te cae Juanagallo arriba Usted firmó un mortgage Firmó un pago Y usted está pillado No lo paga Para la casa O bancarrota O te quitan la casa Eso es terrible Entonces dice Que Dios no es deudor de nadie No le debe nada a nadie O sea que Todo lo que de tu mano recibimos Y eso te entregamos Dice Que todo lo que le da al Señor Es prestado Dice la vida Sea fiel a Dios de corazón Denle su vida Su alma Al Señor Mire Es que varón Usted no sabe mi problema No sé Ni me importan tus problemas Tampoco Porque yo no los puedo resolver Tus problemas Mire lo que dice aquí Dios es experto En lograr Misiones Imposibles Que no es Tom Cruise Que hace los imposibles Que tiene misión 1 Misión 2 Misión Tiene como no sé cuántos Pero aquí el monstruo El bárbaro No hay ninguna película De Hollywood Aquí el que tiene El protagonista Es Jesucristo Y es el que toma el control El que toma la vida Toma el corazón De la gente Que le ama Y que le cree De todo corazón ¿Se atreve a dar un aplauso fuerte Al Señor? Es increíble Como Jesús se libera Y lo que me encanta Que Jesús Nadie puede decirle Que a Jesús le dieron esto Le dieron Jesús tenía un tesorero Jesús El Señor me tocó Ok Habla con Judas Y Judas Era el que bregaba Con todo el revolú ahí Judas Hay una caja chica ahí Para comprar un pancito Vete a buscarme un pancito Y una bolsa de tortillas Jesús Jesús nunca tocó Un centavo De la ofrenda Que había En su ministerio Había un tesorero Que no bregó bien Ya eso es otra cosa Eso no es culpa de Jesús Eso es cuestión de ellos Una ocasión En una reunión Alguien se paró Él dijo una cosa Él dijo Bueno Yo soy el que doy esto Y aquello Y el pastor se paró Y le dijo Mire devuélvase Porque si dijo que era de él Porque se lo lleve Si lo dio para el Señor Ya no es de él pues Todas las cosas que usted da Ya no son suyas Son del Señor Pero si usted sigue pensando Que eso es suyo Pues hay que devolvérselo Para que se lo lleve Regale usted un carrito Un nene Y dígale que no se lo va a dar A menos que se haya portado mal Usted tiene que darle un motivo A un niño Por qué quitarle un juguete Tiene que haber un motivo Una circunstancia Por qué lo hace Se portó mal En un castigo No sabe usarlo Por esto que lo quito Pero así de loco Usted no va a quitarle Un juguete unido ¿Por qué Dios te va a quitar A ti lo que Él te ha dado? Dios no es loco Tampoco para quitarle nada A nadie Tiene que haber un motivo Y el motivo Y circunstancia Necesita Dios tratar Con nosotros Déjame decirle algo Y con todo respeto Aquí hay gente Que son fieles a Dios Personas que no Le han fallado Al Señor Jamás Y a veces Usted ve a los hermanitos Riendo Jugando No se equivoque Con ellos Son gente fiel La fidelidad Es un Es un abstracto Total Entre santidad Entre fidelidad Mayordomía Asistencia Es un abstracto De muchas cosas juntas Que tienen que funcionar Para que usted pueda llegar A la altura del valor perfecto Efesios Capítulo 4 Versículo 10 Usted puede leerlo Muy interesante Muy interesante El apóstol Pablo Hace una revelación Profunda Muy profunda Y dice así Efesios Ay hermano Cada vez que hablan de eso Yo tiemblo Bueno si usted tiembla Imagínese yo Que soy el que tengo que dar el palo Más fuerte todavía Muchachos Capítulo 4 Versículo 11 Los de fe Dice Él mismo Constituyó a unos Apóstoles Otros profetas A otros evangelistas A otros pastores Y maestros Versículo 12 A fin De perfeccionar A los santos Para la obra del ministerio Para la edificación Del cuerpo De Cristo La palabra Él mismo Constituyó La palabra griega Originalmente en hebreo Es Elohim Dios Todopoderoso Entrenó Hizo de Couch Couch Como Lo que tienen los equipos De fútbol Americano Los equipos de Básquetbol Tienen un entrenador Un coach Dice aquí Que Dios Hizo De entrenador Hizo De 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 la Del que Entrenó A la persona O sea Dios es el que Entrena Dios es el que Prepara No se equivoque Hermano No se equivoque No se crea Que cuando alguien Le dice Hermano Limpie me la iglesia Estoy quedando bien Con el pastor Ah Todo el mundo me ve Que yo estoy fajado Usted no lo está haciendo Para el pastor Hermano Usted lo está haciendo Para el señor Y el Dios Que yo le sirvo Un Dios Bien Buen pagador Un Dios Que honra A los que le honran Y un Dios Que sabe valorar A sus hijos Porque el mismo Es el que entrenó El mismo Es el que preparó El mismo Es el que educó A unos aquí A otros allá Para la edificación De los santos Cuando alguien Lo llame Y le diga Hermano Usted puede hacer esto No diga que no No se raje Ponga la cara No sea cobarde No se haga corriente Porque eso es lo que hacen Los cobardes Joder en carretera Muchachos No hay quien los agarre 300 millas 300 millas por segundo Para correr Son muertos Pero el señor No está buscando Maratonistas Dios está buscando Hombres y mujeres Valientes Aquí estoy Úsame Úsame Entréname Prepárame Y yo voy a ser De bendición Tengo un compañero Un amigo mío Que crecimos juntos Yo creo que él tuvo Más fe que yo Porque a él le gustaban Los instrumentos de música Oye como que se ve raro Yo predicando Con una olla Ahí al lado Ya yo lo boté Al asistente mío Desaparece esto Por favor Póngelo en la cocina Bien ahí Ahí están los otros Para que no se olviden Hermano ¿No? ¡Ay, sí! Valón, boca de Dios Yo tenía una bolsa de cambio Así que lo iba a traer Y me voy a voltear Pero se me quedó Se me olvidó No, no, tranquilo Dios tiene un plan maravilloso Con su vida, hermano Pero es usted El que tiene que entregar Su corazón Déjese preparar Déjese enseñar Déjese que el Señor Lo guíe a su voluntad De una manera especial Estoy muy agradecido Estoy muy agradecido Y a los hermanos Que estuvieron el domingo Yo sé que hicieron Un sacrificio tremendo El pastor Se fue muy contento Como lo trataron Hermano Belgar Gracias por la soda Por los jugos Estaba haciendo un calor Que partía la tierra Y ver un pollito de hielo Para Gracias por ver el video Gracias por ver el video